¿Qué es la colocación del implante testicular? La colocación del implante testicular, el paciente que precisa un implante es aquel que o bien tenía una malformación congénita que le ha ocasionado la pérdida del testículo, como puede ser la criptorquidia, o bien ha nacido ya sin este testículo y tiene lo que conocemos como una anorquia testicular. También hay el paciente que ha tenido un accidente, un traumatismo testicular, que ha ocasionado un estallido testicular y el testículo se ha tenido que extirpar. Y también hay el paciente que puede ser que tenga un tumor testicular y haya requerido la extirpación del testículo. Cuando pasa todo esto, la bolsa escrotal queda vacía. Esto puede ocasionarle un problema psicológico de autoestima o bien un complejo, porque su visión corporal está de una forma amputada en la zona genital. Con lo cual, colocar una prótesis testicular a eso le ayuda a reforzar su personalidad y a que desaparezcan esos posibles complejos delante de compañeros y en su vida cotidiana. Gracias. 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 Gracias.